Música 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 Viernes de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo de 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino, para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en pleno discurso de la última cena, después de lavar los pies a los discípulos. Jesús ha anunciado su muerte con la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Estos anuncios han creado un clima de tristeza, pero fue una despedida tranquilizante, esperanzadora y hasta ilusionante. Jesús tranquiliza a sus amigos y les asegura que les prepara sitio para estar juntos y les dice, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo voy a prepararles un lugar y los llevaré conmigo. Él se va, pero eso les conviene, pues Él va a prepararles un lugar. Están destinados a ir a donde va Él. Los detalles de humanidad son entrañables, pero necesitamos poner sinceramente nuestra fe en Él y tener la esperanza de que las limitaciones humanas sean trascendidas. Pero, ¿cómo será eso posible? Las dudas y las oscuridades de Tomás son nuestras dudas y oscuridades. Estos temas entrañan siempre pensamientos e inseguridades que nunca nos tranquiliza plenamente. Es la inevitable oscuridad de la fe. La respuesta de Jesús es genial. Jesús dice, yo soy el camino. Quien se esfuerza por identificarse con Jesús, con su bondad, su libertad, su cercanía, a todo dolor y a toda pena, su paz y su felicidad están en el buen camino, en el único camino. Más aún, si nos unimos a Él y actuamos como Él, iremos al Padre. Y añade, Él es la verdad, es decir, la auténtica realización humana, porque manifiesta y hace lo que Dios es y quiere. Y es la vida, es decir, la plenitud del ser humano, la superación de todo mal y la misma muerte. Esto es cuestión de humanidad. Todo el ser humano, que coherente con su cultura y sus creencias, se comportan con bondad y humanidad, están en el camino correcto. Porque la clave de lo que nos enseña Jesús no está en lo religioso que explicó, sino en lo humano que vivió. El problema fundamental del primer milenio hasta el final de la Edad Media fue la cristología. El problema determinante de la teología y a partir de la ilustración es el problema de Dios. El primero es más ideológico, el segundo es más existencial, pues lo que está en juego no son ideas, sino la existencia, el sentido de la vida y su forma de vida. En definitiva, lo determinante es la conducta, en ella nos jugamos lo de creer o no creer en Dios. Si hemos hecho esta opción conscientemente de creer y seguir a Jesús, tenemos que llevar una vida de acuerdo a Él y para Jesús. San Pablo lo resumió así, vivir en Cristo, de manera que ya no soy yo, dice él, quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto implica despojarnos del hombre viejo, del hombre que quiere vivir en sí mismo, para sí mismo. El camino es revestirnos de Jesús, tener las mismas actitudes de Él, que siendo Dios se rebajó hasta hacerse semejante a nosotros. Preguntémonos, preguntémonos, ¿de veras seguimos con fidelidad el camino que es Jesús? O a veces nos gusta probar otros caminos que nos pueden parecer más atractivos, más fáciles y agradables. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.